Hola Cracosia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada quería decir que el capítulo de Nueva Reina estuvo espectacular te dan unas datas muy buenas y bueno, mi pregunta concretamente es la siguiente quería saber con qué herramientas, con qué métodos cuenta uno a la hora de analizar una película te mando saludos y bueno, muy buen podcast, vamos arriba Bien, ¿qué herramientas utilizamos a la hora de analizar una película? Sí, es una pregunta muy frecuente que nos hacen en Twitter, en Instagram, en todas nuestras redes porque es complejo analizar una película porque históricamente las películas del Hollywood clásico siempre se tomaron por esta cuestión del sistema del Star System y qué sé yo, los afiches, los postres, qué sé yo y se tomaron siempre como si las películas fueran mero entretenimiento y hasta la década de los 60, de los 50, de los 60 donde los que ayer dos sin más justamente fueron los que de alguna manera reivindicaron ese cine clásico que parecía aparentemente banal y se dieron cuenta que hablaban de algo realmente se empezó a preguntar, digamos, si el cine era cosa seria o sea, si no era simplemente imágenes en movimiento sobre, no sé, un western ponele tipos a caballo que se caen a tiros que sería como el reduccionismo más absurdo que se puede hacer en el western que ahí sale la pregunta, digamos, la base de la dirección de las películas de cómo analizar las películas, que es la puesta en escena que es básicamente por qué pasa lo que pasa o sea, por qué pasa lo que vemos en pantalla por qué hay decisiones, por qué tal color por qué tal actriz por qué usa tal vestimenta por qué cada cosa pasa después de la otra por qué le encuadre digamos, por qué está encuadrado un vaso en primer plano y de fondo los personajes y no hacer un primer plano de los personajes o sea, siempre se responde a qué momento de la historia se está contando y eso tiene que girar alrededor de todos los elementos formales yo creo que es importante, un poco lo que decía Juanma esto de tener en cuenta que de movida si nosotros nos sentamos a ver una película tenemos que confiar en la película y buscar el por qué aparece cada cosa que aparece adentro del plano desde lo más mínimo, desde un color hasta una botella o lo que sea entender que el cine cuando está bien hecho cuenta desde todos esos lugares desde la puesta en escena justamente que no confundir con porque viste que muchas veces está esto de bueno, había que filmar que Juan Carlos y Pedro en esta escena decidían ir a matar a José y la gente se queda con que la escena era eso y cuando una película es buena eso es lo primero es la superficie de la escena y todas las cosas que hay alrededor desde qué punto, dónde está puesta la cámara qué aparece en cuadro todo, hasta lo más mínimo la ropa que lleva cada uno todo lo que aparece adentro del cuadro tiene un por qué hay una cuestión de que ahí el director nos está contando algo bueno, muy importante eso que ese ejemplo que dijiste sobre José ir a matar a dos tipos porque eso es el qué claro digamos, qué está pasando en la escena y digamos, la forma esta cuestión de la forma el contenido de la forma sería el cómo que siempre en cine es lo primero a intentar decodificar y la puesta en escena sería justamente la conjunción de esas dos cosas o sea, el cómo se hace y ese cómo es el qué o sea, que esté la cámara puesta ahí es por algo no solamente está contando lo que pasa dentro de la misma escena sino que justamente está dando como un nuevo sentido la puesta en escena idealmente es eso el cómo siempre va a ser para el qué y también hay que tener en cuenta a veces una constante es pensar que porque hay dos personas hablando o puede ser incluso una escena de acción se agarró una cámara se filmó ese día se filmaron las dos personas hablando el tipo se fue el tipo se fue o sea, una sola persona la persona que tiene la cámara no se necesita mucha más gente para filmar una película y listo entonces no hay nada más que entender no hay nada más que estudiar no hay nada más que comprender y en realidad tenemos que pensar si arrancamos una película y hay una persona parada en el medio del escenario ¿cómo queremos presentar a esa persona? ¿queremos presentarla con un plano general? ¿que se vea todo el espacio? ¿queremos presentarla con un plano medio? ¿queremos presentarla de espaldas? si la presentamos de espaldas ¿por qué la presentamos de espaldas? si la presentamos de frente si presentamos los pies vamos a suponer que presentamos el plano es los pies del del protagonista de la persona que está sentada en el escenario es solamente los pies ¿por qué? porque el tipo quizás después es futbolista entonces queremos que resaltar los pies bueno, ahí ya hay un motivo para la elección de ese plano pero ¿cómo sería ese plano de los pies? queremos que quizás si el personaje es mitad luz mitad sombra queremos que una pierna esté iluminada y otra no entonces ahí ya estamos narrando un poquito más a partir de ese plano de los pies todo ese plano de los pies puede llevar una hora y cuarto filmarlo y puede durar un segundo en pantalla incluso queremos que la luz cuando se haga el plano general o el plano medio queremos que coincida con la de ese plano detalle o que rompa con la con esa lógica bueno, todo eso se decide y estamos hablando de dos planos que para el espectador normal o casual pasan pasan volando a veces está bien que uno no se dé cuenta mientras está viendo la película pero no significa que no esté pensado si la cuestión de la puesta en escena básicamente es también aparte de lo que ya dijimos es la integración de todos los elementos técnicos es lo que vos decías la iluminación las actuaciones la dirección de arte el sonido entonces cuando muchas veces pasa por ejemplo que es uno sale de una película es más problemático en el rol del crítico que ahí ya estamos medio en un problema que es que solo destacar por ejemplo la fotografía porque digamos todos los elementos en la puesta en escena tienen que estar a un nivel uniforme entonces si se destaca solo un elemento por sobre los otros habla de una película que en algún punto está como desbalanceada exactamente entonces eso me parece como muy muy importante de la puesta en escena que cada elemento valga lo mismo las actuaciones la iluminación el arte el sonido bueno todo lo que es los aspectos técnicos yo me parece que lógicamente que si un espectador decide quedarse solamente con esa superficie por ejemplo si un espectador decide en esta escena hipotética que estamos haciendo solamente quedarse con que Juan y Pedro van a ir a matar no me acuerdo el nombre del otro está bien porque está en la decisión del espectador y uno no le puede pedir a la gente o andar vistiéndose de no yo te voy a sacar la venda y vos vas a ver la verdad lo que me parece que es medio vago y eso me parece que si está mal es que este espectador lo niegue rotundamente viste que está esta gente que dice bueno no 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 es esto y yo solo pasa esto es medio una vagancia de no querer de bueno hay mucho más o sea todo esto de lo que estamos hablando y de estas herramientas existen está bien si vos solamente querés ver una película por la trama porque nadie te puede decir que tenés que hacer o que tenés que dejar de hacer ahora negar que hay algo más es medio como bueno como estoy cómodo así voy a seguir así creo que tiene que ver también con que bueno a veces lo decimos no es como rebajar el cine a nuestro como a mí no se me ocurrió entonces a alguien más no se le ocurrió claro entonces y cuando en realidad si estamos hablando de un genio o si estamos hablando de genios incluso pueden no ser genios y pensar mucho más que nosotros claro pero vamos a suponer que estamos hablando de un genio todos reconocemos no sé el genio de Cameron Spielberg entonces ya les reconocemos que bueno evidentemente son más inteligentes que nosotros porque piensan de una manera mucho más distinta como mínimo o manejan el lenguaje cinematográfico el lenguaje muchísimo más que uno es como que nosotros le vamos a tener que dar 20 vueltas para entender todo lo que esa persona nos intentó decir no es un señor que vino y puso una cámara no es vos filmando el 15 de tu sobrina que si encuadraste como te salió porque solamente agarraste y le diste play se supone que hay un profesional atrás hay un artista bueno de hecho uno tiene que cuestionarse o auto cuestionarse cuando está hablando de películas de personas que respeta mucho porque dice claro quizás la equivocación la estoy teniendo yo que es lo que ha pasado incluso con la última película de Palma se la ha querido decretar a Dominó de distintas maneras habiendo sido vista a una sola vez no de la persona que ya nos demostró una y otra vez que sus películas aumentan en la revisión digamos que en una en realidad en una sola visión no se debería poder determinar si una película o sea no se puede ver por completa ninguna película en una sola en una sola visión por eso es tan difícil la tarea del crítico es muy compleja para que tener la vista muy entronada saber mucho pero igual es interesante este tema de los autores los autores por arriba de todo en relación a tampoco caer en la falacia ¿no? en el bueno porque lo hizo de Palma es bueno o porque lo hizo Spielberg o porque lo hizo Coppola o porque lo hizo sino justamente el concepto de puesta en escena es por qué pasa lo que pasa más allá de quién lo hizo después obviamente yo creo que uno tiene la obligación con determinados nombres de no determinar al toque es como que si es Juan Carlos te podés equivocar porque este tipo es un genio ahora si es de Palma Spielberg y vos a los 10 minutos estás diciendo bueno no esto está mal por decirlo de alguna manera medio como que el nombre te obliga a revisarlo te obliga por antecedentes claro porque ya te ha demostrado no por el nombre como Coca-Cola no no porque este tipo ya demostró que sabía hacer esto esto y esto y esto entonces acá muy probablemente o muy probablemente o no pero puede estar equivocado uno aparte es es una cuestión de lógica me parece con esos autores porque por ejemplo vamos al ejemplo más famoso que sería el psiquiatra en psicosis que es lo que se dice siempre de que a Hitchcock se le escapó y se equivocó ahí porque explicó demás y en una cuestión de lógica de analizar a la propia película no tiene sentido de que un tipo que hizo la escena de la ducha se equivoque así en el final entonces es como no se está equivocando tenés que pensar por qué lo hizo así exactamente o sea si el tipo hizo la escena de la ducha si estás viendo una película donde la protagonista se murió a la mitad es una cuestión de replanteo y justamente con esta idea de los nombres de la importancia de los nombres de los nombres que ya tienen justamente un renombre una confianza en el espectador que obliga a replantear las cosas que uno ve también creo que a ver recién tenían el ejemplo de los pies vamos a suponer que en ese pie en ese plano de los pies en un momento entra una cucaracha en plano y lógicamente la cucaracha está pensada digo hay que buscar una cucaracha y ponerla para que pase por ahí por un costado del plano no es bueno justo se coló una cucaracha por el costado esto no significa hay que entender que la cámara de cine no es una cámara de seguridad que bueno pasó lo que pasó se entiende pasó porque está ahí para simplemente de alguna manera mostrar la realidad o replicar algo de la realidad hay que entender que ahí atrás hay alguien decidiendo todo debería tener eh digo decir todo debería tener un porqué en realidad no es que todo tenga un porqué no es que en toda película yo ahora ponía el ejemplo de la cucaracha quizás si estamos hablando de que este personaje después se va a transformar en un insecto bueno la cucaracha va a hacer juego con lo que le va a pasar al protagonista entonces ahí uno puede identificar el sentido de esa cucaracha rápidamente viendo la película pero puede pasar de que en realidad el sentido de la cucaracha sea como un chiste una indirecta propia del director algo que no se entienda directamente o algo alegórico o algo random o algo que quizás en ese momento lo tenía bien en claro y después la respuesta estaba en otra escena que quedó afuera pueden suceder un montón de cosas lo que no debería pasar es que si nosotros estamos hablando de cine y acá cuando digo estamos hablando de cine es saliendo de mi tía mi tío o sea con la responsabilidad de hablar de cine o sea cuando estamos hablando de cine desde el mundo de cine dentro del mundo de cine como comunicadores la responsabilidad de bueno pensarlo mínimamente pensarlo quizás llegamos a la deducción de que efectivamente no hay ningún motivo y bueno y ahí eso se podrá criticar o no dependerá de cada una de las personas pero mínimamente deberíamos pensarlo si no o sea tampoco no tiene que haber una idealización digamos de que todo debe tener un porqué porque en realidad si una película si en una película todo tiene un porqué es una obra maestra y es imposible que todas las películas que se estrenen sean obras maestras no es que tampoco estamos pidiendo eso o sea en realidad sí pero sería un mundo perfecto y eso no existe te pido tres pases seguidos exactamente entonces qué sé yo por ejemplo a veces pasa con las óperas primas de los directores como que tampoco es que uno ve una ópera prima de un director y piensa que va a ser una obra maestra o sea ojalá que lo haga pero si es un director que por ejemplo empieza y muestra cosas interesantes tiene una cierta preocupación en la puesta en escena y hay algunos elementos que fallan no es que le vamos a tirar piedras tampoco en ese sentido es importante entender que es muy difícil hacer cine para mí lleva muchísimo trabajo no es algo fácil de hacer por más que porque está la creencia como que es algo fácil de ver o de digerir todo el mundo ve cine es difícil de ver pero es más difícil hacerlo mucho más difícil hacerlo quería hablar un poco en esta sección del tema una de las herramientas para hablar de películas de una película ejemplificadora en todos los sentidos que es El Padrino porque además es una película que vio vimos nosotros y vio hasta mi tía la vio todo el mundo que es justamente este tema que vos decías de que justo se coló una cucaracha en el set y bueno hay que filmarla porque es un peligro para el protagonista algo que se dice muy trivialmente periodísticamente sobre la primera escena del Padrino es el tema del gato el gato que entra ahí claro que el gato bueno se metió de repente el set ese tipo de trivialidades que no no tienen ningún tipo de peso a la hora de hacer análisis que solo les sirve para un puñado de periodistas y de youtubers y cosas que no vienen al caso pero bueno una vez ya metido el gato dentro del set bueno démosle una segunda lectura ya que está el gato ahí ese Scorleone que tiene justo se encontró con un Scorleone no Marlon Brando que justo se encontró con un gato o Scorleone que ella maneja no solamente a sus propios súbitos sino incluso a la propia a los animales de ese lugar digamos hay como un control que hace sobre ese gato y eso me parece importante a la hora de pensar también entre comillas los azares que pueda llegar a ver en una película digamos yo creo que justamente una cosa que debe ser muy valorable entre directores es el hecho de la improvisación pero no la improvisación de cualquier cosa sino el hecho de que a la hora de filmar algo pasan un montón de cosas alrededor y de que ese montón de cosas que pasan uno las pueda tomar y transformarlas o tomarlas para contar lo que venía a contar o hacer algo con todo eso que pasa alrededor bueno debe ser una de las cosas más difíciles de ser director de cine ¿El tiburón en el espíritu? Claro no que se rompió y eso se rompió el tiburón le había quedado choto y tomó la decisión creo que una una chica que trabajaba en la película le dijo che está choto el tiburón y el chabón tomó la decisión esta de no mostrarlo creo que también llega un momento donde una de las preguntas que más se hace es ¿y cómo sabía el director que quería hacer eso? es como una de las preguntas que por un lado denota a veces a veces es con un fin meramente digamos a ver te pongo a prueba de pinchar es la primera del pinchar ¿ah sí? la lee con ese tono ¿y cómo sabía? vamos a aclarar algo digamos es es la inseguridad de estar seguros o la seguridad de estar inseguros seguros no vamos a estar de nada nunca jamás en la vida ahora estamos hablando capaz que este podcast cuando sale hay alguno de los cuatro que tuvo un accidente de tránsito o sea que seguro no vamos a estar capaz que decimos ah sí yo tengo trabajo ahora y al otro día llegás y no lo tenés es como que alguien te pregunta y cómo sabes que tu novia de verdad te ama y bueno no soy ella pero uno tiene que vivir con ciertas seguridades de hecho si nos ponemos un poco más exquisitos la realidad esto ya es medio lacaniano pero la realidad también es una ficción claro claro o sea que es la realidad desde el momento que algo pasa por nuestro prisma filtro ya pasa a ser algo propio sí también pasa una cosa que es aunque nosotros habláramos vamos a hablar un poco del padrino aunque nosotros habláramos acá y lo tuviéramos acá Coppola no nos aseguraría nada en el sentido de que sí muchachos saben que el gato estaba por esto o Michael cuando está el plano en el hospital que lo corta a la mitad es porque está entre dos mundos está entre el hijo y el padre no lo va a decir nunca y a nosotros tampoco nos sirve eso sino que la película habla por sí sola voy a contar una pequeña anécdota que creo que viene al caso salimos de ver con Pedro Seba un habitué de este podcast le mandamos un saludo sí de ver The Greatest Showman una película que a él le gusta mucho bueno tiene toda una teoría al respecto y qué sé yo y me la explicaba y yo no podía creer todo lo que estaba como desmenuzando de la película y yo le dije bueno ¿por qué no le mandás un mail al tipo? porque es un autor que esta película era su primera película era su ópera prima entonces no debe ser tan inaccesible el tipo como para que pueda hablar con él Michael Greisey Michael Greisey yo le dije boludo mandale un mail y contale todas estas cosas que me está diciendo y él me dijo ¿y para qué? digamos y ahí está como la cuestión de la puesta en escena digo ¿por qué preguntarle también al autor lo que quiso decir sobre la película que es muy importante eso también que los directores nunca tienen que decir qué quisieron decir simbólicamente porque ya la propia película lo está diciendo como ser redundante en ese sentido si el director si el director lo dice y está muy cerca de hacer un chant allá porque si decidiste contar una película que va sobre fantasmas por debajo a mí me da la sensación de que habla de la segunda guerra mundial y va alguien y te lo pregunta che no estar hablando de la segunda guerra mundial y te dice si la verdad que yo quería hablar de la temática bueno ¿por qué no lo contaste de esa forma? no coincide con cómo lo pusiste en escena muy probablemente si el director fue sutil a la hora de hablar de la segunda guerra mundial en este caso en una primera historia de fantasmas si se lo preguntás directamente y te va a decir que no porque por algo intentó ser sutil en la película no creo que este chabón se desnude de repente si estuvo todo el proceso de una película intentando contar algo de manera sutil por un debajo de una primera capa no se va a sentar con el primer periodista que venga y le diga che de guerra mundial sí la verdad me parece que la guerra mundial fue un horror y no va a pasar es que incluso me parece que ahí también hay un tema con tomar con literales ciertas declaraciones de los directores como si el director no pudiera mentir como si el director ah bueno dijo que no entonces no es así que además coincide con esto ya lo hemos expresado en el episodio de AS una visión alegórica del mundo es pensar que agarramos el diario y nos está diciendo la verdad porque ¿por qué no va a mentir? es tomar por literal que todos nos están diciendo la verdad cuando estamos hablando de que es como una conferencia de prensa de un técnico y vos sabés que te está diciendo que todos los jugadores jugaron bien y que en el vestuario debe ser lo contrario todos lo entendemos eso pero en el cine en el cine se agarra de eso para para tomarlo de una literalidad aparte nuevamente es una cuestión de lógica porque si agarramos esa frase ultra cliché que yo detesto que es la cámara miente 24 ¿cómo se dice? 24 por segundo si la cámara miente todo el tiempo ¿por qué el director que es el que entre comillas la maneja entre comillas ¿no? ¿por qué estaría contando la verdad de él en ese sentido? también me parece que llega un momento llega un momento que vamos a suponer que Coppola no este tema del gato y se le goló vamos a suponer que es así efectivamente no, no fue así está bien para mí hay una decisión ya hay una decisión de ponerlo o no ponerlo ya ahí hay una decisión hay un gato si un tipo dice para, para, para hay un gato saquemos del gato al patio y seguimos o el gato se queda y hay que confiar o por lo menos intentar entender por qué lo dejó o por qué lo sacó nunca te vas a enterar aparte en el padrino laburaron 300 personas y no es que fue Coppola y dijo che saquemos al gato porque lo podría cualquiera de los otros 299 dijo che saquemos al gato que a Francis le va a joder y Francis dice no dejémoslo y resignifiquémoslo no es que fueron a editar y dijeron chú hay un gato pero además además vamos a suponer que además lo que decíamos era que ya puesto hay una decisión esto no significa esto no significa que en el momento Coppola está pensando no, pará, pará el gato va a significar que si yo lo pengo que lo animal no, no, no en el momento él ya con su forma de pensar ya con su manera de pensar ya alguien que ya sabe de qué va la película alguien que ya la viene trabajando ya decide inconscientemente pero acorde a lo que él ya tiene pensado a pesar de esto o vamos a suponer que ni siquiera está eso de todas formas la función del espectador es la de encontrar sentido a lo que vemos en pantalla entonces en definitiva en definitiva si estamos hablando de un autor por supuesto pero si no de todas formas en definitiva no importa si lo quería poner no lo quería poner lo que importa es lo que eso genera dentro de lo que estamos viendo porque yo voy a ver el padrino y yo no tengo por qué leer que el gato se coló yo cuando ya lo estoy viendo en pantalla ya genera algo en mí vamos a poner otro ejemplo un plano una persona escribiendo haciendo la tarea en la cocina y detrás hay agua alguna canilla el mismo plano detrás hay fuego el fuego no forma parte ni la canilla forma parte de la acción en sí pero nos va a generar algo distinto entonces ya en esa decisión mínima que ni siquiera forma parte de la historia se va a generar algo distinto en el espectador y eso después si en la película vuelve a haber fuego si en la película vuelve a haber agua más aún entonces toda decisión va a generar algo en el espectador esto lo hemos hablado con lo de Birman bueno el plano secuencia y puede ser exhibicionista ostentoso pero una vez puesto en la película inevitablemente va a cobrar algo eso no significa que va a llegar a algo sí que nos va a generar algo sí que no va a ser lo mismo ver la película en plano secuencia que verla de otra forma sí bueno puedo dar un ejemplo del padrino ya que estamos que es la escena donde el bautismo de fuego de Michael que es cuando Michael mata a Maklowski y a Soloso en el baño bueno vemos que va al baño ya sabemos que le han puesto un arma ahí detrás en el inodoro en la mochila del inodoro le cuesta sacarla la saca bueno vuelve a la vuelve a la mesa donde están comiendo nosotros previamente habíamos visto que el restaurante está debajo de una vía de un tren ¿qué hace Coppola? es mientras porque Michael tiene que matar a esos dos mientras vemos como los otros le siguen hablando de un negocio que quieren hacer y qué sé yo él está pensando en matarlos entonces ¿qué hace Coppola? hace un traveling hacia adelante hacia la cara de Michael mientras escucha el sonido del tren como bueno el tren se le va es el momento donde tiene que ejecutar esa acción es el momento que además se tiene que convertir en el dueño de la familia en el hijo de su padre en el hijo se contara en plano y contra plano o sea plano de Michael contra plano de la gente de Soloso y de Maklowski hablándole sería totalmente aburrido y no tendría ningún tipo de resignificación como hacen un montón de series de TV que todo diálogo es plano y contra plano de uno y así no tiene ningún tipo de correlato en la forma vemos como las dos cosas se están contando al mismo tiempo la cámara y lo que pasa dentro de ella puedo dar otro ejemplo justo mencionaste esa escena y otra cosa que ocurre en la escena no me acuerdo los nombres creo que Maklowski es el policía exacto el pelado no no es pelado es un señor bueno y el actor que hace de Maklowski es Sterling Hayden y esto lo pensó mi señor padre y bueno lo que pasa en la escena es que Michael le pega un tiro en la garganta el primer tiro que le pega es en la garganta después le pega otro tiro y Sterling Hayden fue uno un actor que en la época de McCarthy estuvo en las listas negras o sea denunció gente y lo que hace Michael Leone le pega un tiro en la garganta que sería en las cuerdas vocales básicamente como para que no hable más un ejemplo nada más no 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 pero es muy interesante sumado a eso de la puesta en escena que no solo con la cámara sino también con la elección de los actores que era algo que también habíamos mencionado las actuaciones si eso lo hemos a veces lo que no hay que tener en cuenta las curiosidades siempre y cuando tengan puedan tener alguna función siempre y cuando notemos que pueda tener alguna función dentro de la película de lo que quiere contarnos el director por ejemplo acá hemos dicho la de colateral que en el final por ejemplo Michael Mann o sea la curiosidad es en el final Michael Mann no quiso hacer un tren quiso hacer un estudio eso es una curiosidad sin embargo uno va a agarrar la escena y ve che pero por qué decidió hacerlo por qué no lo hizo en un tren y claro es que por detrás en el tren cuando pasa por Tom Cruise está todo vacío digamos como un parque no un parque no como un desierto y del lado de Jamie Fox todos árboles todo el camino como la vida la naturaleza el futuro bla 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 entonces a veces como esa pequeña curiosidad si nos sirve de punta para llegar a lo que y a veces eso funciona con lo que aparentemente pareciera ser una falla como decía Manu con lo del psiquiatra de Psycho a veces lo que más parece ser una falla incluso lo del bebé de Clint Eastwood en American Sniper recordemos podemos decir bueno justo estaban filmando en medio de la nada y agarró un bebé de plástico ahora la película está construida desde el punto de vista de Chris Kyle y está viendo un bebé inamovible y él viene de matar a un nene entonces dentro de la película haya sido buscado o no va a terminar cobrando un sentido nuevo esa decisión por más que sepamos o no sepamos otro tema es que las películas cuestan un montón de plata mucha plata entonces si justamente en el padrino se tienen que ir a Sicilia no sé si la filmaron ahí no me interesa tampoco pero si se tienen que ir a un campo que tienen que llevar todo el set ahí es por algo no es porque se le cantó le gusta filmar el campo le gusta filmar gente con escopetas luparas o sea realmente si se gasta esa cantidad de plata los productores le tienen que preguntar che pero estás seguro de ir ahí hace falta y bueno ahí justamente donde se juega la puesta en escena se juega la puesta en escena como decía recién Manu desde los actores que se eligen desde las locaciones que se eligen hasta el arte digamos el arte en el sentido de la dirección de arte yo creo que una herramienta que sirve mucho y que dentro de todo es fácil de usar es el hecho de contar las cosas que aparecen y de la simetría me parece que es un concepto no es una boludez no es que uno lo empiece a usar de un día para el otro pero dentro de todo el concepto de simetría que yo lo aprendí por Ángel Fareta este hecho de buscar cosas que se repiten en la película este hecho de bueno acá tiene este personaje tiene un mate y después más adelante vuelve a aparecer el mate pero el sentido que se le da al mate al principio y el sentido que se le da al mate después es como una punta bastante bastante fácil de usar y que aparece mucho en las películas el hecho de buscar simetrías entre las cosas que hay adentro simetrías con las cosas afuera de unas películas con las otras como dialogan y me parece que sirve mucho también creo que hay que tener en cuenta digo por un lado tenemos que ser exigentes y por otro lado tenemos que ser flexibles digo en relación a tener en cuenta si estamos teniendo en cuenta todos estos factores todo lo que cuesta hacer una película digamos todo lo que se puede presentar bueno puede suceder puede suceder de que lógicamente en la obra maestra como decía Juanma todo debería estar como coordinado o sea nada debería ir parecer azaroso claro nada debería ir como en un nivel mucho más más alto pero bueno en el cine sucede todo el tiempo de que por cuestiones de producción de tiempo esto esto es como lo más normal que puede suceder un director tiene que firmar un plano tiene media hora o tiene una hora o y no trabajó en la fotografía o tiene postproducción tiene dos planos que son la misma son dos tomas en una está mejor la fotografía y en otra está mejor la actuación y tiene que decidir che con cuál me quedo entonces ahí va a haber una discordancia lógicamente y el director va a tener que decidir porque es la función del director entonces sí lógicamente puede haber ciertos puntos en los que pero esos puntos esos puntos que pueden ser son puntos humanos son puntos hay una como una anécdota muy bonita Scorsese filma hace Raging Bull y hace la escena de De Niro la que De Niro está que dice guay guay que golpea la pared que entra a la prisión y llora y Scorsese cuenta que ve esa escena y dice esto es lo más perfecto que dirigí en mi vida dice acá llegué a mi punto más alto esto es perfecto está todo está todo como en tono es y no sirve no sirve porque es perfecto entonces le sacó un fotograma dice ahora está dentro de todo sucio ahora está más humano en contrapartida si querés con lo que puede hacer Kubrick por ejemplo que es como más bueno vamos a lo perfecto de bueno Scorsese quiere bueno busquemos algo que sea perfecto pero que siga teniendo vida digamos el trazo pero no el trazo en un sentido Wes Anderson que vos lo ves y te das cuenta que es él sino que lo hizo alguien que hay humanidad atrás de eso mismo en la escena que estamos hablando del padrino termina y patía el trípode bueno ahí hay trazo ahí bueno esto es una película esos matices a veces son los que le van a dar la humanidad que necesita la película aunque puede hacer cosas que se han presentado pero también está justamente el trabajo del director en notarlo y decir y vamos por esto no importa si justo en esta me quedó mejor o en otra le puede llegar a dar cierta humanidad por supuesto tiene que haber alguien detrás que sepa para que la película no se descuaje por completo pero bueno son cosas que siempre va a haber que digamos ser un poco flexibles en ese aspecto si una de las últimas cosas que a mi me gustaría mencionar sobre esta sección es el tema del tema del contraste el tema de cómo se analiza una película una de las respuestas posibles es el tema del contraste que es el ejemplo bueno y el ejemplo malo que es lo que está bien y que es lo que está mal porque el análisis de las películas como nosotros lo entendemos es que se basan en la idea de una verdad o sea una película revela una verdad contra otras películas que revelan otras verdades entonces es inevitable en un punto comparar para ver qué ejemplo está bien y qué ejemplo está mal después las formas pueden ser diferentes pero llegar a una misma no quiero repetir mucho pero a esa misma verdad porque bueno esto lo menciono también porque viene al caso de una película la semana pasada que se llama Dastra un tema medio conyuntural el que voy a decir pero bueno viene al caso fui a ver esta película Dastra me pareció una película extraordinaria escribí una nota polemizando lo que para mí hace la película que es todo el tiempo enfrentarse a una película de Kubrick que se llama 2001 decían el espacio las dos son de ciencia ficción otro tema importante que no todas las películas del mismo género son lo mismo muy importante ese tema y leí en otros lugares que no voy a mencionar que no hace falta no hace falta compararlas como Dastra claro no 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 pero en este sentido en este sentido lo quiero plantear como no hace falta comparar a Dastra con 2001 porque bueno eran dos películas que se hicieron en dos momentos diferentes que había diferentes condiciones de producción los directores son diferentes entonces cada una hay que valorarla por su lado y eso es a mí como crítico me parece totalmente peligroso porque bueno justamente el análisis puesta en escena el análisis crítico se basa prácticamente en comparar en justamente basarse en arquetipos digamos por qué a Dastra está bien o por qué el padrino está bien y no sé por qué Apocalypse Now está bien y no sé y Pelotón no ese tipo de comparaciones que solemos hacer o no sé qué sé yo Taxi Driver contra el profesional de ¿cómo se llama? de Leon digo siempre hay que volver como ese arquetipo digamos para pensar cuál es el ejemplo el ejemplo que vale ¿se entiende? no digo que el otro no vale pero bueno pensémoslo en base a una comparación me parece que eso tiene que ver con algo que que está me animo a decir que es lo que está más en crisis de lo que no se habla es una palabra de la que ni siquiera se menciona que es el criterio es lo que más está perdido que es la falta de criterio el bueno eso que vos decís ahí es bueno pero no la comparemos cada uno son distintos es me desprendo me desprendo me lavo las manos no las comparo no entonces no sé qué está bien y qué está mal si me falta criterio sin criterio no digámoslo así no se va a llegar a ningún lado dentro de dentro de lo que dentro de lo que es como pero esto lo digo como personalmente no ah no no vas a llegar a trabajar en tal lugar no personalmente va a llegar un momento de que uno se debería preguntar che ¿por qué me gusta esto? y si me gusta ¿por qué me gusta esta peli? ¿por qué esta película no me gusta? si es muy parecida a la otra y ahí es donde bueno uno va a empezar a llegar a algún lugar desde la comparación la comparación tiene mala prensa medio como desde el criterio uno crece se pone en un lugar distinto a la hora de ver una película a la hora de comparar algo uno aprende pasa que muchas veces se usa esto de comparar o del criterio está muy relacionado a lo que es un concepto televisivo esto de comparamos Juan Carlos es mejor que Ricardo y por lo tanto Ricardo es un imbécil y Juan Carlos es un tipazo absoluto y no de esa manera no se crece de esa manera es como la comparación absurda de que cada uno va a seguir más seguro de lo que estaba antes de que este es más que este pero desde la desde la comparación abierta o desde la crítica de intentar entender una cosa y la otra es desde el lugar donde uno va entendiendo y creciendo un poco más y llegando a un lugar mejor claro es que justamente a ver porque vos mencionabas este ejemplo que es muy pertinente de Messi y Maradona yo soy de los que piensan de que no hay que compararlos pero no porque que se yo uno sea mejor otro sea peor sino porque bueno son épocas diferentes y después cada uno tendrá sus preferencias yo personalmente Maradona obviamente pero en estética que es el estudio de las artes de la rama de la filosofía que estudia el arte todo es comparación todo es comparación porque siempre se vuelve un arquetipo entonces es difícil es un poco complicado sobre todo en el rol del crítico entre comillas periodista analista de cine o de literatura arte lo que sea decir no esta obra hay que analizarla por sí misma es complejo eso es que la crítica vive de la comparación y está bien que así sea se construye desde ese lugar ojo comparación no debería ser competencia claro porque ya competencia ya es ya se entra en un terreno medio de futbolístico no todo pasa esta es mejor mirá viste que te dije que esta era mejor entra como en ese terreno que ya si se aleja directamente del cine ya se pone una cosa medio de bandera medio de camiseta y eso va a inhabilitar que que se pueda pensar es lo que decíamos que va a ser parcial va a ser parcial y también bueno va a haber un va a haber un preconcepto a partir de esta película a partir de este director entonces bueno eso a ver comparar todos somos humanos todos somos humanos todos vamos a prejuzgar esto es inevitable todos vamos a tener como una fijación con una pero lo ideal sería que lo reconozcamos e intentamos mejorarlo para llegar a que eso no sea la norma desde el momento en el que uno se da cuenta que tiene un preconcepto con X cosa bueno no lo va a dejar crecer tanto cuando eso aparezca es medio como en nuestra vida personales si vos sabés que tenés una personalidad de una manera y te ves en una situación donde está aflorando ese tipo de personalidad bueno no va a crecer tanto no va a seguir por inercia y esto es lo mismo uno se va a dar cuenta y va a decir bueno esto yo es porque lo traigo de algún lado aparte vieron que no sé Messi y Maradona vienen robando con esto hace 10 años hace 10 años todos los programas una semana por medio es Messi cada vez que juega a la selección Messi es mejor que Maradona y yo no veo que discutan hace 40 años y Apocalipsis Now es mejor que Natural Bone Killers ponele es sumamente es al revés la cosa tendremos que estar discutiendo lo otro pero bueno el show show más gogón tampoco hay que hay que tener miedo a contradecirse eso es no porque yo dije una vez una cosa y ahora ya lo tuiteé ya lo tuiteé y ahora se grabó en piedra si se grabó en piedra como que que van a decir mis seguidores si digo que ahora me gusta La La Land pobre Manu Manu que vas a hacer la discutiste en el juego de los opuestos y ahora te gusta bueno uno va a ir modificando su mirada uno va a ir creciendo eso no hay que tener miedo la contradicción hay que aceptarla y además la contradicción tiene que estar arriba de la mesa porque para la discusión se necesita estar abierto o sea se necesita estar seguro pero al mismo tiempo tener la puerta abierta de que te podés estar equivocando y aparte de que todo también pasa por el filtro del gusto yo me puedo estar equivocando y después me doy cuenta que me equivoqué en un sentido más de análisis y también puede pasar que no te gustó y de repente te empezó a gustar digo a nadie vino un día y dijo todos sabemos que a Manu no le gustan las aceitunas y Manu llega un domingo y se come una aceituna y todos le decimos ahora come aceituna no se la mierda boludo pará que te pasa digo no funciona así no funciona en línea recta la vida de las personas ni en análisis ni en gusto y eso es importante el tema de gusto el gusto lo podemos tener todos el gusto es es humano está bien está bien te puede gustar te puede gustar a mí me gusta cada película ahora a la hora de analizarla yo ya sé que no que no arranca podemos hablar de una película que estuvimos hablando en estos días en nuestro grupito de whatsapp que es Frances Ha una película de Noah que es una película bastante mala pero que tiene como un encanto no sé a mí me vuelve loco y yo no entiendo todavía por qué y es una como una contradicción que vengo teniendo hace unos días que me parece una película un poco problemática un medio como una me parece que es una sucesión de escenas medio set on the city black and white un poco más más no quiero decir arti porque es una palabra horrible pero más como Woody Allen esca más como parece helado medio Woody Allen bueno sin el filtro que ya todos sabemos este bueno pero eso a mí me gusta no sé no sé qué me pasa con esa película y lo estoy tratando de resolver en estos días con la terapeuta a mí no me parece mala Frances Ha pero hace tiempo no la veo de todas formas es un ejemplo yo la vi una vez y la verdad que me encantó por ejemplo me encantó la película y me encantan un montón de películas y si bien obviamente que me encanta analizar películas porque por eso hago el podcast y me parece algo importantísimo también me parece importante que te guste o no algo es medio como que cuando uno empieza a aprender cine o a estudiar se queda con esta visión de bueno hay que separar lo bueno lo malo hay que entender esto es bueno esto es bueno porque esto es malo y medio como que uno se va alejando de uno mismo en el sentido del gusto y me parece a mí que es no es igual de importante en lo que sería un concepto global digo al mundo no le importa que a mí me guste o no tal cosa pero a mí sí me importa que me guste o que no me guste tal cosa porque soy yo mismo es reconocerme a mí mismo en el sentido de bueno loco me gusta Space Jam yo no puedo ahora decir no mirá Space Jam bueno no me gusta Space Jam y es importante porque es reconocer el sentido de reconocerse uno mismo es una competencia que siempre vas a perder por más que luches es no reconocerse y sí es entender es muy complicado a veces es fácil decirlo y es difícil que se entienda o poder manejarlo es entender que no todo lo que nos gusta es bueno o se sostiene a la hora de analizar una película a la hora de hablar de ella que a veces es muy difícil porque vos decís bueno mirá que pasa mucho cuando acá hablamos de Bill Nebb y hay mucha gente que le gusta Bill Nebb y uno va y dice bueno pero mirá pero mirá no presenta matices pero a mí me encanta y está bien pero estamos hablando de dos cosas distintas vos me estás hablando de que te encanta que yo eso yo no puedo hacer nada con eso o sea si a vos te encanta está muy bien un tema tuyo pero si estamos hablando de la película en sí como valor digamos objetivamente bueno ahí tenemos que pasar a otra conversación entonces ni una ni la otra se debería poder anular uno podría criticar duramente una película que le encanta y no dejar de encantarle por eso y viceversa pero bueno es entiendo que luzca o que parezca una contradicción pero en realidad son casi las reglas del juego va a pasar siempre y va a haber grandes películas que uno pueda analizarlas infinitamente y decir no mirá lo que hizo acá el director y llegar y que a uno no le generen demasiado o sea que uno va a reconocer que es una genialidad lo hemos hablado en el grupo nuestro Apocalipsis Now es una obra maestra pero a mí no me genera lo que otras películas y no tiene nada de malo qué sé yo la veo me encanta la estudié la vi en curso la vi en talleres pero vos me decís che esta noche miramos Apocalipsis Now y no prefiero ver France Ha la verdad pero bueno entiendo que es más Apocalipsis Now que France Ha te quiero hacer una pregunta a mí a ver no 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 a toda la mesa les quiero hacer una pregunta ustedes cuando analicen una película o desde que empezaron a analizar una película ¿la disfrutan menos? no todo lo contrario no no todo lo contrario eso es como un gran una gran mentira es una leyenda negra es una leyenda negra eso es algo que solamente puede decir alguien que no le alguien que no lo hizo nunca solamente lo puede decir alguien que no lo hizo nunca porque si uno lo hace la película que te gusta ya te digamos la película que te gusta y que estás analizando vamos a suponer Taxi Driver ejemplo personal que yo ya la tenía como en el top 5 de la vida hoy es top 1 digo ya la vi 80 mil veces cuando uno la analiza se va a mejorar la película e incluso películas que a uno no le gustan películas que otros asesinan diría ese caso de Last Airbender o After Earth que acá las hemos analizado probablemente cuando uno está viendo todas las películas de Shyamalan dice che esto está muy bien y las va a analizar y las va a valorar y muchas personas que bajan ese discurso las matan esas películas entonces ¿cómo es la cosa? ahora el análisis mata al disfrute pero uno disfruta After Earth y al Last Airbender y que el otro no digo las que te gustan te van a gustar el triple y las que no te gustan quizás te gusten lógicamente o quizás te gusten menos o quizás te gusten menos lógicamente cuando con el tiempo siempre va a haber películas que te gustaban y que después te van a dejar de gustar pero eso pasa con todo no solamente pasa con el análisis uno va creciendo y si hay películas que después te van a dejar de gustar porque uno va creciendo y la mirada va cambiando eso no es propio del análisis es propio de la vida es propio de uno yo les tengo que contar que veo las películas solo en días lluviosos y cuando las miro me pongo a llorar las analizo y lloro y no las disfruto no ves una película hace tres meses porque no llueve estamos en sequía pero si yo las analizo y me pongo a llorar de lo triste que estoy no es una pavada eso la verdad que cuando uno ve una película y la analiza al mismo tiempo que es algo que no no tiene que salir automático pero uno cuando está ya acostumbrado evidentemente está más ganchero para detectar ciertas cosas lo cual no quita de que no sé vea el padrino y digo che que veo en la actuación de Marlon Brando más allá de eso pero lo que voy por ejemplo es que a mi me pasa mucho que cuando veo cuando veo una película y me doy cuenta de una decisión como por ejemplo che pasó algo acá esto lo vi antes Oliver Stone exactamente por ejemplo el plano final de W la tercera película de la trilogía presidencial que es de George Bush hijo el plano final que es extraordinario no lo voy a spoilear y cuando veo el plano final digo uy loco que es esto la puta madre me volví loco y quizás es algo que no me hubiese dado cuenta cuando si no estuviese analizando o quizás una persona que la ve y está en cualquiera dice ah termino la película me voy a hacer unos pochoclos me voy a comer me voy a dormir mañana laburo temprano me voy viste que lo dijo como Diego Díaz me volví loco en cambio en cambio justamente ese tipo de cosas uno las encuentra analizando las películas e inclusive puede ser que la primera vez que la veas no te salga eso y la segunda vez que la veas y la estés analizando digas che me perdí esto como puede ser que me perdí esto y vuelvas a redescubrir la película en ese sentido yo creo que creo que el orden siempre da placer y a la hora de ver una película y ver que le encontrás un orden porque a fin de cuentas eso es un orden al contrario va a sumar placer no placer en el sentido de ahora tengo este dato mañana voy a la oficina y los cago a todos sino que vos ves que ah encima de que esta película me genera todo esto bueno me genera todo esto porque tiene este orden y encima es como una especie de rompecabezas que termina y decís genial esto te da placer verlo te da placer decir verte reflejado en eso sentir y ver la película en su totalidad y además pasa por otro lado me acuerdo que una vez me dijeron alguien no sé no había visto vértigo y un comentario era que lindo ver vértigo por primera vez y si es hermoso digamos es una experiencia única es una experiencia única ver una película por primera vez sorprenderte de hecho está pensada de esa forma está pensada para que uno no sepa que es lo que va a pasar eso está más que claro ahora pasado ese 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 lugar necesario yo te digo que me quedo con la vez diez que veo de vértigo porque en la primera está la experiencia lo linda la sensación y en el décimo está el conocimiento y en la elección me parece que que uno va a aprender más vamos me parece que el sentimiento esto de la primer visionado de una película está como está bien que uno se emocione con una película y no se cuestiona los sentimientos de la gente está sobre romantis pero pasan cosas más más fuertes desde ese lugar en la vida real digo uno disfruta más no sé alguien que le gusta el fútbol disfruta más el gol de Palermo a Perú eso le generó más que una película ¿se entiende? y pero porque una película es una película y es una experiencia de bueno no está pasando algo tan es una película estamos viendo una historia nos están contando una historia que hasta un punto de sentimiento nos va a llevar hasta un lugar y además es poner al al cine en una en un lugar quizás quizás de novedad porque claro ya lo vi una vez me conocí la trama listo ya bueno la vez que sentí eso que me pasó y ya está la segunda vez no va a volver a aparecer eso no va a aparecer pero más en realidad lo que ibas a decir antes es que ver una película por primera vez y lo completo yo está sobrevalorado porque muchas veces pasa en la cinefilia me da la sensación de que uno tiene las cuentas pendientes que está bien que uno tenga las cuentas pendientes si uno la quiere ver pero siento que muchas veces pasa como por ejemplo no sé Pepito ve 2001 ¿y por qué ve 2001? para después tuitear que veo 2001 por primera vez una cuestión de álbum de figuritas es como que dice bueno vi 2001 lo voy a tuitear mañana me voy me veo otra y ya está y listo y no la voy a ver nunca más en mi vida pero hoy hoy vi 2001 yo creo que eso es uno de los aspectos principales de las personas que descubren el cine y es como una especie de atolondre esto de bueno todo rápido ahora quiero terminar con esto y a medida que pasan los años porque todos pasamos por esa experiencia o por lo menos yo pasé te das cuenta que no termina nunca es eterno es como entrar a una habitación en la que si te apuras por leer todo no vas a leer nada entonces sentate con calma agarrá tranquilo y míralo a tu tiempo encima viste que cuando vos más ves más te queda por ver claro mientras más entras más hay es como especie de una habitación abrís una puerta y más y abrís otra y ya bueno hay que entender que es muchísimo lo que hay para ver y que no va a terminar ni en una semana ni en un año generalmente ni en toda la vida y que no hay que desesperarse porque creo que igual cuando uno encuentra el ritmo de ver películas no digo que va a haber nadie va a ver todas las películas como se dice todas las películas de la historia en toda su vida pero quizás puede llegar a estar cerca más o menos si uno encuentra cierto ritmo pero no hay que desesperarse no es que vos tenés 20 decís yo a los 22 ya me voy a haber visto todas las películas del mundo claro no se tiene que tomar como una carrera una carrera digo en tiempo incluso creo que ahí es donde donde no se donde se termina dejando un costado la revisión y creo que cuando uno cambia la mirada porque hay un momento que si vos ves mucha bueno hay gente que quizás no le va a pasar incluso tener criterio gente puede tener 60 años y no haber llegado nunca un criterio pero cuando hay un momento que te cambia la mirada que decís che esto hay gente detrás che acá hay un mirá empiezo a notar esto ahí ya tenés que ver todo vuelta vamos porque ahora la película que habías visto hace dos años no va a ser la misma la película va a ser la misma la mirada no va a ser la misma entonces ya uno siente la obligación de ahí había algo más y yo no lo podía y ahora capaz que llego entonces esa eso tiene que estar eso eso es necesario que esté y es fundamental que esté diría sin eso y estamos es como ver no sé todos los programas de América TV seguidos no hay mucha distancia el tema este de ver cine de que el cine es una experiencia digamos que es como un tema importante del que queríamos hablar un poco también que es el cine es una experiencia sí algunas películas son una experiencia y algunas películas no no todas las películas son una experiencia en algún punto digamos todo porque el propio hecho de ver cine es una experiencia en sí misma entonces con esto que vos decías que la vez 10 la disfrutas más que la primera también tiene que ver con una cuestión que en la vez 10 uno se va acordando de las sensaciones de la primera vez entonces es como que siempre de alguna manera volvés a esa primera experiencia ahora bien la obra crece eso desde ya eso es clave también para entender lo que es el análisis ahora bien muchas veces lo que se dice es que ciertas películas son una experiencia o que una película es una experiencia como si otras no la fueran digo películas que qué sé yo que hay mucho silencio que pasan en el espacio que supuestamente dicen cosas trascendentes que hablan de filosofía que es como que el tiempo y el espacio se ensanchan son ese tipo de películas que a mí no sé si a nosotros particularmente nos aburren o voy a decir por ejemplo un tipo un Inland Empire que generalmente cuando se destaca Inland Empire se dice la tenés que ver porque es una experiencia ese tipo de películas claro yo igual ahí estoy de acuerdo con que se ponga más por arriba el lugar de experiencia que de película porque para mí no es una película entonces no igual es una experiencia para quedarse dormido claro eso seguro son diferentes bueno pero eso no se dice igual cuando se habla de por ejemplo vamos a suponer que vos hiciste Juanma una crítica negativa de no sé los últimos samuráis claro y los últimos samuráis es boom hoy en día y entonces che pero vos no sentiste la película no 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 yo la sentí negativamente negativamente también se puede sentir no es que sentir necesariamente significa algo bueno o algo positivo también podés sentir negativamente la película si porque aparte muchas veces te baja en línea con que bueno no no te gustó porque no porque no no la sentiste porque no la no no entendiste o sea no no como que no la no la absorbiste claro si si mirá ese no es el ejercicio de un de un crítico digamos este me parece que que va por otro lado es tratar de generar las mismas sensaciones digamos de entender sensorialmente la película al mismo tiempo que entender cuestiones después de la escena incluso creo que es algo como intangible como cuando se dice y esta película tiene mucho corazón ¿qué es eso? o esta película no bueno en esta película digamos hay mucha gente pero hay mucha gente en todas las películas digo si es por eso entonces cualquier película mala va a terminar siendo buena eso es como que borra borra por completo el criterio ya se llega a un punto de que entonces bañero 5 puede ser mejor que el padrino y no creo que nadie ojo no creo que nadie piense que bañero 5 puede ser mejor que el padrino nadie es que en esas frases está escondido tácitamente el gusto como argumento de alguna manera claro si si y si tomamos el gusto como argumento vale todo y vale que el bañero 5 sea más que el padrino si lo vamos a hablar justamente en otra sección ahora porque cuando decís eso te dicen no no estoy diciendo eso pero es si de alguna manera ahora a la hora de de analizar hay dos o tres cosas que tenemos que decir cuando se está analizando hay una de ellas es como decimos recién la respuesta es la película esto no no hay que forzar o sea no hay que si algo no bueno pero para mí debería ser así si no la película no está en las respuestas no están no es bueno la manzana representa la revolución industrial de España en 1915 de no ahí me estás chamullando porque no porque no está en la película eso o sea no es insostenible no bueno abro comillas y te pongo oraciones de sonido y membres no me estás me estás vendiendo humo ahí no me estás proponiendo yo no te estoy entendiendo siquiera lo que me estás diciendo a ver en todas las películas hay una primera capa que es la primera historia que es digamos lo que sería la piel de la película lo que se ve lo material y hay una segunda capa una tercera capa una cuarta que a partir de la segunda con todas las demás entra en el campo del bueno lo simbólico ahora bien lo simbólico para que sea simbólico no solamente el objeto que es simbólico tiene que tener un uso material sino un uso simbólico sino que eso simbólico tiene que tener un campo semántico o sea que si por ejemplo Endura de matar para los que están escuchando por primera vez y les encanta duro de matar y cuando ven que John McLean se tira por el edificio con la manguera podríamos decir que es el cordón umbilical y alguien por ahí se está sorprendiendo en este momento pero es totalmente factible porque ya nos presentó a McLean con una herida originaria que es que tiene que está descalzo que es un intruso en esa fiesta que se llama John McLean o sea JC bueno ya nos está Navidad es Navidad muy importante hay una inversión de redes bueno nos está introduciendo exacto nos está introduciendo en ese campo semántico si querés en este caso religioso católico como lo quieras ver entonces cuando se llega al punto del cordón umbilical no es forzado porque ya nos presentó todos esos elementos simbólicos antes y ahí un poco también se desnuda la chantada si se podría decir ahí no no lo quería decir cuando algo cuando algo se hace mal por ejemplo vamos a Roma de Cuarón Roma de Cuarón hay una parte donde hay un tipo que se pone a cantar en un incendio que está vestido como un Krampus es el monstruo ese noruego y no sabemos muy bien por qué está ahora en toda la película no hay ningún correlato no hay ningún campo semántico que apunte a que Cuarón está hablando del Krampus en Noruega entonces muchas veces pasa que en ese tipo de película puede pasar cualquier cosa exactamente puede pasar absolutamente cualquier cosa absolutamente puede pasar cualquier cosa y ahí es el lugar a la chantada al lugar a la chantada de también lo que se va a decir de la película no a la crítica porque claro porque no es válido decir bueno acá Cuarón está hablando de que en Noruega había unos Krampus y la navidad y qué sé yo porque en la propia película aparece una sola vez y después no importa nada porque después aparece el FBI después aparece una represión no tiene nada que ver con nada entonces tampoco se sostiene dentro de un análisis crítico eso pero porque la película ya lo presenta así porque es un error claramente en ese caso yo apuntaba también a que se puede suceder en una película simbólica incluso en una película simbólica si uno dice bueno pero la manzana que está ahí atrás representa la pero vuelve a aparecer la manzana no y pero habla de eso la película no entonces ¿qué me estás vendiendo? ahí no ni siquiera se sostiene sea simbólica sea alegórica sea lo que sea a ver Vértigo que es la mejor película de la historia la mejor película de la historia no va a hablar de todo no es que Vértigo va a hablar de la revolución española del siglo XVIII ¿entendés? no va a hablar de eso entonces pedirle a una película que hable de eso cuando no está no tiene sentido entonces por ejemplo en un sentido simbólico pedirle a Halloween que hable de algo que después habla Carpenter en Day Live no tiene sentido en el sentido de la segunda historia no de los patrones del director entonces eso también es algo a tener en cuenta no es que hay que pedirle a una película que hable absolutamente de todo porque es imposible eso otro tema a tener en cuenta es desarrollar la idea digamos si tenemos la idea si tenemos bueno he notado que Scorsese utiliza mucho el rojo en Alice Doesn't Live Heal Anymore después lo utiliza en Men's Streets cuando entra el personaje de Harvey Keitel y después lo utiliza en Key Fear y lo va cambiando bueno ¿cómo utiliza el rojo? no ir che el rojo en Scorsese un tweet cuatro imágenes porque eso directamente no lo estás pensando está a la altura de una curiosidad claro son esos videos que son supuestamente analíticos donde analizan por ejemplo encuadres los encuadres los encuadres de Spielberg ponele que siempre no sé hay estrellas no sé o siempre hay sombras y eso está está como a mitad de camino hay que notarlo después hay que hacerse la pregunta el paso siguiente porque todo el mundo dice claro wow siempre repite sombras pero justamente ahí está el jugo de la cuestión que es por qué claro por ejemplo Spielberg ¿por qué T es un alien bueno y después 30 años después 30 años después hizo una película donde vieron unos aliens a matar a todos ah recopado usó dos aliens y le pintó o sea está bueno quizás darse cuenta en el video de que Spielberg hizo dos películas de aliens pero es como la trama a partir de ahí se empieza de darse cuenta que esto se repite bueno después de por qué se repite o intentar buscar uno por qué se repite y generar una hipótesis sobre por qué se repite el simple hecho de señalarlo es como el simple hecho de señalarlo se queda medio camino es lo que decía Juan Pablo para mí notarlo es como casi que te obliga a desarrollarlo notarlo y no desarrollarlo es como que te quede la pelota hiciste toda la jugada viniste corriendo desde el área tuyo y a la hora de definir la tiraste a la tercera bandeja es como lo decían esa de los Simpsons que está el chabón vendiendo en los autos y dice mira la llama al esposo y le dice casi lo vendí casi lo vendí es ese de verdad me vi ese grito mi amor otro punto a tener en cuenta el último y cerramos es muy importante la cita a la hora de como todo dentro de todo ya fue pensado algunas cosas no se entra en un terreno en el análisis donde bueno uno va a terminar repitiendo cosas repitiendo ideas acá intentamos lo más que se pueda citar siempre hablamos de Ángel porque cuando estamos citando a Ángel lo tenemos que citar bueno vayan a la fuente y a veces lo que noto que esto esto no es algo que va a ser trending topic no es que uno puede ah no sabes que me hago como que le quito un análisis a alguien y después consigo seguidores y no vas a llegar a ningún lado primero no vas a llegar a ningún lado porque la fama no existe la fama es como es efímera después vas a tener que hacer otro y después vas a tener que quitar a otro le ha pasado a Manu estos días con un con Inglory Bastards que ha hecho un hilo de Bastard sin Gloria y después le han robado ese hilo y lo han convertido en video el ladrón lo que hizo lo otro lo que pensó otro eso no va a ningún lado por más que te vengan retuits y tengas views y tengas likes y lo que sea ¿qué significan views likes? nada nada cuando uno lo deconstruye no no es no hay razón no hay razón posible para que eso tenga lógica porque ni siquiera hay plata atrás claro no hay guita y además que bueno obviamente sos una persona de mierda que eso ya es como dentro de de cada uno está en su conciencia que le robaste todo un hilo un pensamiento que la otra persona ocupó tiempo ocupó ocupó tiempo ocupó tiempo mental lo pensó vio la película tres, cuatro veces después hizo todo ese hilo esa crítica ese video y después vos se lo copiaste bueno además de que todo lo que estás haciendo no te sirve para un carajo sos una persona de mierda igual lo que me parece principalmente también es que el otro no crece haciendo eso es medio no fue a ningún lado seguramente es alguien que le interesa o él cree que le interesa el cine y haciendo eso me digo que no está creciendo no está construyendo sobre bueno para el futuro voy a voy a hacer algo yo es como quedarse solamente en eso es como solo sacarle jugo e irse y tirar todo además para cerrar como decía mi abuela somos pocos y nos conocemos mucho que le interesa no está construyendo Gracias por ver el video.